Hola, hola dulceros, bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal más dulce y saludable de todo YouTube. El día de hoy les estoy trayendo una de esas recetas a las que no pueden resistirse porque se hacen en la sartén y en tan solo 8 minutos. Esta vez con una combinación de sabores que sé que les va a encantar, banana y chocolate. ¿Podemos pedir más? Sí, que sea saludable. Así que si les parece, comenzamos. Ok, mis dulceros, el elemento clave de esta receta es contar con una buena sartén, de preferencia una que sea antiadherente. Saben que yo tengo una sartén con tapa que utilizo especialmente para hacer mis bizcochos dulces. Bien, lo primero que haremos será engrasar la sartén. Puedes utilizar aceite de coco, aceite de oliva suave o cualquier otro tipo de aceite que tengas en casa. Otra cosita que puedes hacer para evitar que la parte de arriba del bizcocho se vaya a quedar quemada es colocar una hojita de papel antiadherente. Lo siguiente que haré será una especie de caramelo al cual le pondré una cucharada de azúcar, panela en este caso, y agua. Esto lo voy a mezclar solamente para quitarle los grumos, pero no lo voy a cocinar. Se cocinará una vez que esté cocinándose la tarta entera. Este caramelo podría decirse que es opcional, pero yo te lo voy a recomendar porque sirve para dar uno un extra de sabor, para ayudar a que tu bizcocho no se queme tan rápido y para que la tarta tenga un aspecto súper jugoso, así que no dudes en hacerla. Ok, ahora preparemos la mezcla del bizcocho y vamos a utilizar dos huevos. Te voy a estar dejando las posibles sustituciones en la descripción. Agregamos el endulzante. Yo voy a poner una mezcla de panela morida y eritritol para tener lo bueno de ambos mundos, pero tú puedes poner el endulzante que tú quieras y que tengas en casa. Añadimos leche. Esta puede ser leche de vaca o bebida vegetal. Utiliza tu favorita. Cuando ya mezclamos esto bien, vamos a añadir los ingredientes secos. En este caso será avena que ya tengo molida y utilizaré aproximadamente unas ocho cucharadas. Se les estoy dando en cucharadas para que como siempre les resulte mucho más práctico hacerlo en casa. Más o menos serían unos 80 gramos y recuerden que en la descripción siempre les dejo toda esta información. Colocamos cacao en polvo sin azúcar. Agregamos una cucharadita de polvo para hornear. Ponemos vainilla. Y ahora vamos a mezclar muy bien hasta conseguir una mezcla sedosa y sin grumos. Mira la textura de la mezcla e intenta que a ti te quede algo muy parecido. Lo siguiente será pelar plátanos o bananos. Cuanto más maduros mejor porque estarán mucho más dulcitos y deliciosos. Puedes cortarlos del tamaño que tú quieras. Yo te sugiero que los dejes un poquito gruesos para que cubran una gran parte del bizcocho y te quede mucho más sabroso. Hasta aquí todo muy facilito, ¿no? Bueno, ok, vamos a la parte complicada de la receta que es conseguir regular la temperatura del fuego al punto en el que nos permita cocinar la tarta sin que se llegue a quemar. En mi caso mi fuego es bastante potente así que pongo la llama lo más bajita que me es posible. Pero si es tu primera vez te recomiendo tener mucho cuidado en este punto. Lo mejor incluso sería que tarde unos minutos más. No es un problema. Simplemente asegúrate que no se te vaya a quemar. Vamos a verter la mezcla sobre nuestros bananos y esto ya se me antoja un montón. Eso que aún no está cocinada. Y simplemente nos aseguramos de cubrir todos los huequecitos. Vamos a hacer un movimiento rápido también para asegurarnos de que se distribuya muy bien la mezcla. Vamos a tapar nuestra sartén y no te olvides de poner una alarma de aproximadamente unos 8 minutos. Del 1 al 10, donde 10 fuese la temperatura más alta, yo te diría que la estoy cocinando en un 2 o en un 3 aproximadamente. Ok, pasado el tiempo entonces vamos a destapar nuestro bizcochito y para saber si está listo, el secreto es tocar ligeramente la superficie de la tarta con la yema de los dedos y si no se te queda mucho resto en los dedos, entonces ya está lista. Algo que quiero comentarte es que si ves que la orilla aún se ve ligeramente líquida, no te preocupes. Tapa tu sartén, apaga el fuego y deja la tarta reposar allí por aproximadamente unos 8 minutos y este tiempo será suficiente para que el calor residual termine de cocinar tu torta sin que se te queme. Anota este truquito porque te va a servir. Ok dulceros, en este punto ya nuestra tarta estaría lista, así que vamos a desmontarla. ¡Wow! Mira que pinta más rica tiene esto. ¿Te puedes creer que ha sido tan sencillo preparar este delicioso bizcocho de plátanos y chocolate? Sin duda es una receta que tienes que poner en práctica en esos días en los que necesitas algo bien chocolatudo para empezar el día. Mira que corte tan espectacular y la textura es suave, esponjosa y cremosita. Simplemente el paraíso. Les prometo que van a morir de amor. Y bueno mis dulceros, si en este punto están antojadísimos, ya saben lo que tienen que hacer. Déjenme un súper dedito arriba porque eso me motiva un montón a seguir compartiendo mis deliciosas recetas. Por hoy eso es todo. Les mando millones de besos dulces. Muy muy dulces porque aquí no estamos de dieta y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!